sonriendo bienvenidos a Mojito Spinners y hoy ya tenemos a Hala Madrid ¿cómo están Hala? todo bien bien gracias a Dios le vamos a preparar un coquel bastante peculiar a base de pineapple y coco ¿te gustan el coco y el pineapple? toda esa vaina un poquito de coco para aromatizar le echamos amargo de angostura yo solo sé servir agua y hielo así empecé yo también me siento inútil no tranquilo voy a echarle un poquito de azúcar no eres fitness ¿verdad? intento pero intento échale bola ya pero decime la verdad amor me veo gorda a ver aquí me vas a ayudar haciendo un buen shake si ahí mismo eso sonriendo jajajajajajajajaj yo como que te evito tienes que sonreír tienes que ser realidad vamos a ver que tal ¿cómo nombrarían este coctel? creo que como mi persona es que se llama ya ahí vamos ay no mi amor la vida es muy corta y comer es una de las vaina mas sabrosa que hay ¡olvídate! falta la maticas y falta la maticas nunca falta una buena hierba pero un coctel vamos a probar a ver de tal Está bueno Falta levantar el meñique, ¿verdad? Gracias, gracias por venir a Mojito Spanians Yo soy cero al gol, ¿verdad? Así es Así es que me gusta a mí Suavecito Suavecito Chama, yo pensé que vos solamente eras fea, pero cantáis feo también